Bien, en estos instantes estamos viendo en el centro poblado de Roma, exactamente en la urbanización Micaela Bastidas, conocido como Barrios Altos, que esta mañana está el amigo Oscar Díaz, microbiólogo, está pues haciendo la vacunación respectiva a los caninos, acompañado de la enfermera. Bien, estamos con microbiólogo Oscar Díaz, vamos a pedir su apreciación, ¿cómo está yéndole esta mañana amigo Oscar? Avanzando la vacunación, lentamente, pero ojalá que en el transcurso de la mañana haya más convocatoria del poblador romano. ¿Alguna solicitud en especial para la población romana? Sí, somos personas del Ministerio de Salud, la idea es proteger a los perritos y de esta manera protegemos la salud de la población. Estamos vacunando perros y aquí hay un perrito. ¿Cuántos días durará esta campaña, amigo Oscar? ¿Cuántos días durará esta campaña? Bueno, oficialmente es 22 de 23 de noviembre, ¿no? Pero nosotros como red joven, carecemos de personal y logística. Estamos. Otra intervención esta mañana en la vecindad de Barrios Altos, ¿no? Están prescundiendo. Es la manera de evitar la rabia en los animalitos, por otras razones que pueden morder, pero ya no tienen el riesgo de que pueda la persona atacar a la rabia. Bien. ¿Cuántos días durará más, amigo Oscar, esta vacunación? Una semana más. Una semana más. Por eso que convocamos a la población romana para que nos apoyen. Los atiendan, los atiendan, ¿no? Sí, nos apoyen y poder cumplir con el objetivo. Los objetivos son 700 perros en la localidad de Roma y estamos en eso, ¿no? Lograr ese objetivo para poder estar tranquilos y poder decir que se protegió la población romana contra la rabia, ¿no? Para que nos apoyen los perritos. ¿Hay alguna campaña siguiente después de esta campaña, amigo Oscar? Para este verano, por ejemplo, que ya se aproxima y en el verano justamente estamos propicios para enfermedades. Sí. En verano empezamos todo lo que es la prevención del dengue. Más bien la prevención del dengue empezó en noviembre, ¿no? Pero estamos en 15 de noviembre. Paulatinamente desarrollándolo. Y en enero le damos con más fuerza, ¿no? Muy bien. Muy bien.